www.feyyaz.tv Buenas noches a todos, iniciamos ya la transmisión en Facebook, estamos en la reunión de los chones, saludar a todas las personas que están pues en sintonía de en su punto punto RG y también a todas las familias que están con nosotros y a todos los que nos están siguiendo en las distintas redes sociales, que Dios les re bendiga. Y esta noche pues iniciamos orando, así que donde estás agacha la cabecita y le vamos a decir Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor en esta noche nos acercamos a ti, seguros papá de que tú estás con nosotros papito amado, bienvenido eres precioso amado Espíritu Santo a cada una de las familias, a este lugar Señor a la transmisión papá, amado Espíritu Santo apodérate Señor de toda la reunión. Te pedimos Señor que en esta noche tú puedas tomar control de todas las familias que están escuchando, abre los oídos señores espirituales para que puedan escuchar tu voz, que todo lo tuyo se quede Señor y lo que no es tuyo se ha desechado papá. En el nombre de Jesús tomamos poder, control, autoridad y oíme bien Hasatán, todo demonio y mundo que ata nuestras vidas, que ata las familias, que ata a las personas, en el nombre de Jesús los atamos, te echamos fuera, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Te atamos, te echamos fuera, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús, sueltas a mis hermanos, sueltas a las personas que están escuchando, sueltas la transmisión, sueltas nuestras vidas, en el nombre de Jesús, te vas al abismo. Te agradecemos papá porque esta noche estamos contigo papito amado y juntitos vamos a empezar esta reunión. Bienvenido eres precioso, amado Espíritu Santo, empecemos juntitos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno y esta noche iniciando pues la reunión también está con nosotros mi mamá. Buenos hijos y hermanos, buenas noches. Vamos a proseguir exactamente con lo que ayer habíamos leído acerca de la palabra, ¿no es cierto? Las tres tentaciones que tiene Jesucristo cuando va, cuando Hasatán le lleva al desierto, ¿no es cierto? Le lleva al desierto para tentarle de tres maneras diferentes que implican mucho. Anoche veíamos como el Espíritu Santo nos daba a entender exactamente lo que quería decir. Aunque muchas veces habíamos leído el texto de todo este capítulo 4, sin embargo, podemos nosotros detallar esto usando el contexto de todo esto. ¿Qué es lo que nos quería enseñar Jesucristo? ¿Qué es lo que nos quiere decir a través del Espíritu Santo? Son cosas que realmente teníamos que vivir cada día, son aspectos que las tenemos que entender y si no lo hacemos a través de su Espíritu Santo es imposible agradarle a Dios, ¿no es cierto? Es imposible hacer la voluntad de Dios. Es imposible, ¿no verdad? Decías que es imposible agradar a Dios sin la ayuda y el poder de su Espíritu Santo. Yo creo que eso es lo más fundamental. Y bueno, el día de ayer hablábamos acerca de la tentación, ¿no? Y pues si podemos volver a leer, dice Mateo 4.3 Y vino él, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pues ayer veíamos asuntos sobre esto, pues muchas veces tenemos esta tentación, ¿no? Y tenemos diferente tipo de cosas y nosotros no sabemos cómo responder. Y la mayor parte del tiempo nosotros hacemos caso a lo que dice Hazatán en realidad, porque pues queremos que las piedras se conviertan en el pan, cuando en realidad deberíamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces veíamos eso y pues esta palabra, pues como está escrito, dice, pues también está en la Biblia, ¿no? Y pues podemos ver que eso está en Deuteronomio 8. Podemos irnos tal vez a Deuteronomio 8 y ver pues que ya estaba escrito, está en el 3, pero podemos leer desde el 1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis, y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca Jehová vivirá el hombre. O sea, engrana, ¿no? Un engranaje perfecto en que esto no solamente estaba escrito en el Nuevo Testamento, al contrario, vemos Deuteronomio 8, podemos entender que la idea de Dios siempre era esa, ¿no? Y también ahí habla acerca de que el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto y en su trayectoria prácticamente lo que les decía era eso, que no sólo de pan vivirá el hombre. Entendiendo de que, si lees más abajito, sería interesante que lo leas. A ver, vamos, dice, Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. A darnos cuenta, ¿no es cierto?, cuando dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se cubiertan en pan. Aquí da a entender exactamente que Jesucristo exactamente sabía la palabra. Y la estaba poniendo en práctica en esta ocasión, la estaba poniendo en práctica cuando le dice, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando tú lees el Antiguo Testamento y te vas a Deuteronomio 8, ves que ni la ropa envejecía. Ahí podemos ver el maná del cielo, las codornices que han comido, hasta vomitar por su nariz. Entonces, cuando el adversario quería tentarle exactamente para que hiciera un milagro que no está escrito dentro de la palabra, tampoco está autorizado por Dios. Quería, quería, yo digo esto, quería aprender lo que hacía Jesucristo. Y quería llevarle a su entorno, a su teoría. O sea, eso es exactamente lo que había aprendido el adversario. Y eso exactamente ahora quiere hacer, quiere eternizar la vida a través de la mal llamada ciencia y quiere empoderarse de toda la creación. ¿Te das cuenta cuando quiere reformar el ARN y el DNA? O sea, no ha cambiado nada. Básicamente sigue siendo un plagiador. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, cuando, y aquí Dios mostraba, ¿no? Su poder, cómo no había escaseado nada, cómo los zapatos, cómo los pies en 40 años de caminar no se habían hinchado. Dice mucho. Entonces, cuando el adversario le dice, no solo, le dice, convierte en pan. O sea, ha caído. Lamentablemente, el mundo ha caído en esta tentación. Exacto. Porque ahora todo quiere facilito. Y yo, y digo yo, ¿no? No quisiera convertir las piedras en pan. No, para nada. ¿Qué quisieran convertir? En plata para comprarse autos. Eso es más grave. Uy, así va. Está avanzado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a estas alturas, ni siquiera en pan. Porque Dios, en su infinita misericordia, renovando su misericordia de cada día, nunca nos ha faltado el pan de cada día. Por más de que hayamos pecado. En extremas cosas era, por eso yo hablaba esta tarde, en el ayuno no hay cinturón de pobreza en Bolivia como tal. No la hay. Y todo aquel que quiera decir que sí hay pobreza, se equivoca grandemente porque no hay tal pobreza. No hay. No la hay. Porque si vamos, por ejemplo, a Estados Unidos y vemos los lugares en los que realmente hay pobreza, hay que ver túneles en los que comen ratas. Y cuando vamos, podemos, África, comen ratas, comen Japón, comen arañas, comen murciélagos. ¿En este lado estamos así en paro? No, más bien, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de alimentos. ¿Qué piden que se vuelvan las piedras? Generalmente, pues, piensan que le piden que se vuelva a casa, que se vuelvan dinero, mujeres, pues todo eso, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? En este tiempo la sociedad, sí, pero la idea y lo que quería decirnos Jesucristo exactamente era, pues, que la fe iba a entrar por el oír su palabra. Y cuando tú entras en Deuteronomio y haces ver, tiene un engrane increíble entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y nadie puede dudar que lo que había venido a ser Jesucristo es cumplir la palabra que estaba escrita. Exacto. Pero no solo está, pues, en el Antiguo Testamento, o sea, solamente en la, porque parte de Deuteronomio viene siendo parte de la Torá, ¿no? La Torá. También está en los libros proféticos, está en Isaías. Vámonos a Isaías 55 y tal vez podemos leer desde el 8. Y vamos a ver que está escrito también, ¿no? Dice Isaías 55, 8, dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla el que siembra y pan al que come, Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué estaba diciendo Amparo? Cuando vemos en este libro profético de 55 de Isaías, vemos que esto que estaba dicho en Deuteronomio, exactamente se estaba trasladando de lo material a la cuarta dimensión. Exacto. Es una transición tremenda, gloria a Dios, ¿no? Sí, de verdad. Es una transición porque ahora cuando leemos Salmos por ver, Dios dice, el hombre es lo que piensa, y generalmente el adversario se ha ocupado de sembrar la cizaña dentro de nuestros pensamientos, y queremos ver para creer cuando esto se trata de creer para ver. Entonces, uno quiere ver para creer, y algunas personas que sí hemos vivido de la palabra, podemos mostrarles, nosotros somos testimonio viviente de que sí se puede creer para ver. Esta tarde hablábamos de cuánta pobreza habíamos pasado como familia, pero que Dios en su infinita misericordia, en su gran amor, no ha permitido que nadie se dé cuenta de lo que estábamos pasando, porque no nos ha hecho quedar en vergüenza, solo nosotros sabíamos, pero nuestra manera de comer la palabra, era leer la palabra, cantar salmos y todo eso, y podemos ver que de un tiempo a esa parte no sabemos cómo, pero nos ha sacado del hoyo de la pobreza, ¿sí? Eso es exacto, ¿no? Lo que dices es muy cierto porque, pues, hace un tiempo no teníamos lo que tenemos ahora, pero vemos que no sabemos cómo, lo único que podemos decir es que esta palabra es real, y hemos visto, pues, nosotros, en vida propia, cómo, pues, uno puede vivir de la palabra que sale de la boca de Dios, o sea, la palabra que sale de la boca de Dios, no vuelve vacía, tal como dice su palabra, pues, de veras que nuestros pensamientos no le llegan a los pensamientos de Dios, porque Dios definitivamente empieza a mostrarnos cosas más grandes, y nos muestra cómo definitivamente Él nos ha ido prosperando de una manera asombrosa, porque no es de manera planeada, ¿no? No es de una manera intelectual. Yo creo que si en ese tiempo interpretábamos como lo habíamos entendido en este Nuevo Testamento, capaz de que por ayudarle en fe a Dios, habríamos puesto piedras para que se conviertan en paz, y eso hubiera sido un esor garrafal, cosa que eso es tratar de ayudarle a Dios, es prácticamente lo que dice, Hazatán quería eso, y como eso no está escrito dentro de la palabra de Dios, se refería a otras cosas mucho más profundas, entonces, tiene que salir del contexto, ¿no es cierto? Eso de que podíamos haber puesto, si nosotros en ese tiempo interpretábamos así la palabra, ¿cuántas veces tal vez para que se vuelva carne le hubiéramos metido piedras a la olla? ¿No es cierto? Entonces, hay que ver eso, ¿no? Hay que entender que escrito está en que no solo va a vivir el hombre, escrito está en que no solo de la materia va a vivir el hombre, ni la materia le va a hacer feliz, o sea, escrito está, ¿no es cierto? de que Dios quiere que aprendamos y vayamos más allá. Y eso es algo importante, ¿no? Porque, pues, decías no solamente de la materia, y es que esencialmente decíamos, y lo volvemos a repetir, que nosotros no somos carne, si bien, pues, la mayor parte del tiempo nos andamos ocupando de esto, porque no entendemos quiénes somos, en esencia somos espíritu, y pues, ¿cómo puede vivir el espíritu si no tiene ese alimento? Entonces, aquí está hablando de la palabra que sale de la boca de Dios, y esa es la que alimenta. ¿Por qué no se alimenta? O sea, ¿por qué no solo de pan vivirá el hombre? Porque efectivamente el pan es necesario para comer, ¿no? O sea, para la vida, para el cuerpo, pero aquí está hablando de algo más profundo, no se está hablando de qué, de ese pan que sale de la boca de Dios, que eso es lo que necesita nuestro cuerpo, porque nosotros en esencia somos espíritu, y si logramos entender eso, pues vamos a ver que el mundo espiritual es más real que el mundo natural, de hecho, veíamos en estas semanas, cómo es que la tierra, por ejemplo, produce, ¿no? Se le da la orden por la palabra, la palabra de Dios es tan fuerte. ¿Qué problema hay en Génesis para enfatizar esto? Porque es necesario. Bueno, si nos vamos a Génesis, pues podemos volver a ver que, pues, esto está en la versión Kadosh, que podemos ir viendo que en Génesis nos dice lo siguiente, nos dice que, pues, si bien la tierra estaba, a principio, en el principio nos dice Dios creó los cielos y la tierra, vamos a ver esto biencito, dice en el principio, Elohim, Aleftab, creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba invisible. Sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el ruaj de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Estoy leyendo la versión Kadosh, ¿no? Y pues lo que nos está diciendo es que la tierra estaba invisible. Imagínense, el hecho de que algo no se puede haber, no significa que no existe, pero la tierra estaba invisible. En la otra versión, pues, en la Reina Valera dice, la tierra estaba desordenada, y vacía, ¿no? Aquí nos dice que la tierra estaba invisible y sin terminar. Y pues podemos ver ahí que de repente la tierra, pues, desde que estaba invisible, luego, pues, se termina de materializar. Es decir, la cuarta dimensión empieza a dar lugar a la tercera, y no solamente eso, sino que luego, le dice en el versículo 11, vamos a Génesis 11, dice, Elohim dijo, o sea, ¿qué pasa después? Lo que Elohim dijo, lo que dijo Dios, produzca la tierra hierba que lleve cera de su tipo y de su semejanza y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia cera que lleve fruto en la tierra. Y así es como fue. La tierra produjo hierba que produjo su propia cera de su tipo y de su semejanza y árboles produciendo su propia fruta que lleva cera de su tipo sobre la tierra. Y Elohim vio que era bueno. Entonces vemos que pues la tierra empezaba a producir, empezaba a sacar cosas. Y no solamente eso, sino que podemos ver que definitivamente la tierra empezaba a hacer lo que la palabra de Dios le decía. Y pues todo lo que la palabra de Dios le decía se hacía básicamente. Incluso pues los animales han sido hechos también de esa manera. Entonces la tierra empieza a producir y a veces no logramos entender esto, que en esencia nosotros más que ser personas de carne y hueso que podemos tocar, pues somos en esencia Espíritu Génesis 1.24 que nos dice. Luego dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así que ha producido la tierra. Pero por qué? Por la palabra de Dios. Entonces podemos ver que pues la palabra de Dios puede cambiar absolutamente todo. Y eso es algo que a esta altura nos cuesta entender. Por eso es que nos andamos preocupando. Imagínense la mayor cantidad de problemas que tienen las familias es por esto. Generalmente siempre tienen problemas económicos, que si esto no ha alcanzado, que si aquí, que si allá, que el dinero no alcanza. Por qué? Porque no logramos entender que en esencia nosotros pues necesitamos una palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que está esperando pues que esa piedra se convierte en pan, porque pues ve que hay algo, tiene una necesidad del pan, pues es algo que viene a satisfacer una necesidad y normalmente pues la gente lo que quiere hacer es convertir esa piedra en pan y no entiende que en realidad lo que necesita es una palabra de parte de Dios, una palabra que venga a cambiar todo. Y como vemos, cuando Dios da la palabra, le dice produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de tierra según su especie. Y fue así. Es decir, a la orden de la palabra de Dios, pues nada queda quieto, sino que todo se transforma. Y quisiera que entendamos eso para que veamos que nosotros en esencia no somos gente que vivimos en estas tres dimensiones, sino que en esencia somos gente que viene de la cuarta dimensión, porque nosotros hemos sido diseñados y creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que Jesús le dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra que sale de la boca de Dios da vida, porque la palabra que sale de la boca de Dios puede hacer un montón de cosas que nosotros no logramos entender, cuyo pensamiento, nuestro pensamiento no puede alcanzar al pensamiento de Dios y nos cuesta entender. Si entendiéramos esta palabra, pues vamos a ver que podemos ver mucha cantidad de milagros porque pues solamente necesitamos la palabra de Dios y con razón alguna vez escuchaba decir, pues una palabra tuya cambiaría todo y es verdad. Eso dicen en una religión, dicen en algún momento porque en alguna religión, pero el hecho es de que nosotros tengamos que entender ahora que la palabra tiene poder, porque generalmente con esto lo que quería hacerle es mundanizarle exactamente a Jesucristo, a que entre en su juego precioso del ver para creer y no, no es así. Jesucristo sabía las Escrituras, por eso necesitas tú saber las Escrituras de Dios para defenderte del adversario con la palabra. La única manera de ponerle así contra la pared al adversario es saber la palabra. Es bien importante porque pueda que haya estado ayunando 40 días, pueda que haya tenido hambre, pero no ha sido como Esaú vendiendo su primogenitura, no se ha dejado vencer. Y venciendo esto en la carne, exactamente porque se había quitado la investidura de Dios y estaba como hombre normal, corriente, con una diferencia de que él era santo, podía evadir la tentación del hambre. Por eso precisamente Dios nos pide para que crezcamos espiritualmente los ayunos. Y tú decías bien clarito, en esencia somos espíritu, en esencia. En esencia somos espíritu y no vamos a ser almas vivientes tan solo porque ahorita somos solamente, cuando no conocemos las Escrituras, no creemos, no entendemos, no la practicamos, que somos almas vivientes. Pero cuando tú entiendes que Jesucristo es espíritu vivificante, te vas a acordar que no necesitas ni comida para vivir, que es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene mucho que ver, si tienes algo más o algo menos, no sé. Bueno, yo creo que lo único decir que decía la Biblia, o dice más bien la Biblia que en el tiempo antiguo les había dado el maná, ¿no? Hablaba eso en Deuteronomio, que pues no les ha dejado sufrir nada, pero pues nos dice en el Nuevo Testamento, y precisamente esa es la transición que viene, dice, pues si bien los que han comido el maná, al final han perecido, pero pues lo que nos viene a dar Él es un pan de vida mucho más grande. ¿Y qué es el pan de vida? Pues el pan de vida es Jesucristo, ¿no? Y Él es el que viene a sanar toda, bueno, no a sanar, sino solamente, no solamente a sanar, sino a hacer todo aquello que pues Dios le ha ido ordenando, ¿no? Y en este caso, este pan de vida viene pues precisamente a dar vida eterna. Dice que el que coma de Él no va a tener hambre jamás. Entonces, ese es el verdadero pan de vida, ¿no? Claro, ahora entendiendo esto y llevando esto a lo que sucede con las personas, es que hay mucha gente que conoce a Dios, mucha gente que recibe a Jesucristo, y eso implica salir del mundo y muchas veces salimos al desierto. Cuando sale el pueblo de Israel, de Egipto, Egipto es sinónimo del mundo. Cuando uno sale del mundo, entiende y hace, profesa su oración de fe, empieza a caminar, encuentra esto. En ese andar viene pues el adversario y piensa que es por ósmosis, ¿no? Como que tienes que convertir el pan en piedra, el pan, digo, la piedra en carro, la piedra en negocio, y te da todavía tu recetita adicional. Tienes que sacarte el préstamo del banco, o si no, mejor robar, o si no, mejor pedir herencia, o mejor todo, o mejor, o sea, o trabajar dos trabajos, levantarte madrugada, vender menos peso, vas a ganar, aumentarle, inflar el precio de todas las cosas, o finalmente no comas, porque los ricos hacen así, no comas. Tienes que comer mote, no tienes que alimentarte bien, porque si no, no vas a poder ahorrar plata. Esto implica muchas cosas, ¿no es cierto? Y en el desierto de la vida uno pasa así. Si entendiese que el poder de la palabra es tan poderosa, yo te digo, y lo vivimos nosotros, se multiplica todo, ¿no es cierto? Cuando hay temor de Dios, las cosas van bien, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa que pasa, empiezan a andar en el desierto, ya, empiezan a caminar, empiezan a salir de esta tentación, la satán no se queda ahí. No, no se queda. Va a una segunda vuelta. Va a una segunda vuelta. Bueno, pues si volvemos a Mateo 4, dice, pues entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa es la segunda vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando tú estás atravesando el desierto, viene otra tentación. Empiezas a leer la palabra, empiezas a estar con Dios, hay unos y todo eso, viene el diablo y te lleva a la santa ciudad. ¿Qué dice? Aquí es el desierto. ¿No es cierto? Pero aquí ya es la santa ciudad, cuando estás camino a la santidad prácticamente. Básicamente, sí. ¿No es cierto? Prácticamente es camino a la santidad. Ajá. Donde ya tú espiritualmente has crecido un poco, y te dice, no, si eres hijo de Dios, o sea, probarle a Dios, ostentarle a Dios para conseguir algo. Algo. Entonces, ¿cuántas veces las personas aquí se plantan? Porque Hasatán logra hacerles entrar en esta tentación. Y deberíamos aprender de Jesucristo, ¿no? Que dice, escrito está. Porque aquí ya va con la palabra, ya está camino a la santidad. ¿No es cierto? Y le dice, escrito está, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso también de contexto está en el Antiguo Testamento. De Autonomio 6.16, si nos podemos ir ahí, ahí está lo que dice, no tentaréis, ¿no? Y dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y pues tendríamos que ver este asunto, ¿no? Aquí está, pues, clave de lo que muchas veces se hace. Podemos irnos un poquito a Masá y ver qué exactamente nos está diciendo. Entonces, el pueblo de Israel, pues, ha habido en una ocasión que le ha tentado en Masá. Entonces, vamos a ver ahora qué significa esto. ¿Por qué? Porque nos dice que no deberíamos tender. Éxodo 17.17. A ver, vámonos a Éxodo 17. O de lo contrario, de Autonomio 6.16, a eso, ¿no? Sí. Éxodo 17.7. A ver, vámonos a Éxodo 17.7, dice. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla. Más atrásito, más atrásito. Vamos. 17.7.6 puede ser, ¿no? Ah, bueno, vamos, desde el 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Wow. ¿Qué dice? O sea, era donde Moisés había golpeado a la roca. Golpeado a la roca, dudando. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? No es cierto. Una duda. Eso es tremendo. Es que el asunto es el siguiente. Fíjense que el principio de la tentación pues empieza cuando uno sale de Egipto, está caminando, pero llega un momento en el que ya empieza en un camino más profundo porque empieza a ir en pos de la santidad. Entonces, Hasatán ya no viene así nomás, sino que viene con la palabra, ¿no? O sea, ya viene con aquí en la Biblia que todos dicen con la Tanaj. Entonces ya viene pues sabiendo lo que va a decir, ¿no? Y empieza y le dicen, pero mira, pues o sea, si tú te lanzas, dice la Biblia, y pues eso está en Salmón, si no me equivoco, en el Salmón 91, por ahí. Lo que dice, no, a sus ángeles va a mandar para que no tropiece tu pie, ni resbale, ni pase nada. Entonces, tranquilo, que tú te puedes lanzar, y pues ahí le dice Jesús, no, 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 un momento, al Señor, tú, o sea, no vas a tentar a Señor tu Dios, porque así también dice, también está escrito, le dice, que pues no debes, al Señor tu Dios no tentarás. Y pues, porque él sabe la palabra, y pues ahora empezamos a ver qué significa esto de tentar a Dios. Entonces, nos vamos un poquito a Masá y Meribá. La mayoría, pues a veces no conoce esta historia, pero esta historia es muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que pues los hijos de Israel no tienen agua, ¿no? Otra vez no tienen agua, y pues. En el trayecto del desierto a la tierra de la leche y la miel, ¿no es cierto? Sí, en ese trayecto no tienen agua. Entonces, como ellos no tienen agua, y pues empieza y aparece algo que se llama un altercado del pueblo con Moisés, porque le dicen a Moisés, danos agua de beber. Y Moisés les dije, pero ¿por qué? ¿Por qué están enojándose conmigo? ¿Y por qué tentáis a Jehová? Porque ellos ya empezaban a decir lo siguiente, ellos empezaban a decir, ¿está Dios con nosotros o no está? ¿Cuántas veces pues alguien empieza a decir eso, no? Y el pueblo tenía sed y ha murmurado contra Moisés y dice, ¿para qué nos has hecho subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos. Y preguntan, ¿está Dios con nosotros o no está? Esa duda que creo que es fatal, pues esa es la tentación hacia Dios, ¿no? O sea, y dice la Biblia, no intentarás el Señor tu Dios. O sea, porque ellos sabían, ellos habían visto. No podían preguntar eso, porque se supone que esta generación es la que ha visto las diez plagas. Ellos han visto abrirse el mar rojo. Ellos han visto cómo Dios les había provisto. Y seguían incrédulos. Y seguían incrédulos, básicamente. No es cierto. Pero, ¿cómo responde Jesucristo? Dice, al Señor tu Dios, no tentarás. Y vemos que los hijos de Israel, el pueblo de Israel había tentado prácticamente a Dios en ese tiempo, porque se quejaba de que no tenía agua y que no podía darles. O sea, la incredulidad es lo que le pesa, ¿no es cierto? Vemos en esta segunda jornadita de la tentación de que usa la palabra mezclada. O sea, en parte. ¿Qué significa eso? Que un pueblo que está en posa de la santidad puede entrar trágicamente a la apostasía. Terrible. Puede entrar a la apostasía. No sé, no sé cómo estés. Yo espero en el Señor que esto te esté haciendo crecer un poquito más, porque esto está yendo así, ¿no es cierto? Está yendo así. Pero a mí me sorprende esto de Éxodo 17, 17, 17, que dice, el lugar fue llamado Mashá, prueba tentación, y Meribah, pelea, a causa de la pelea de los hijos de Israel, y porque probaron a Yahweh por preguntar, ¿está Yahweh con nosotros o no? Cuando alguien se pregunta en algún momento de su vida y dice, ay, también te estoy sirviendo, Dios mío, ¿está o no está con nosotros Dios? Esto también nos está pasando. Yo creo que, pues, en ese momento estamos entrando en ese Mashá. Mira, que en ese tiempo de Jesucristo, cuando vemos los dos tipos de tentaciones, en la segunda y en la primera y en la tercera, prácticamente Jesucristo Dios estaba pasando la reválida, Amparo, para que tengamos vida eterna. ¡Wow! Es increíble, pero estaba pasando la reválida, porque vemos que el pueblo había fracasado, y bien decías tú, en esencia somos espíritu, pero la gente en ese entonces, en el Antiguo Testamento, en esencia eran carne, ¿no es cierto? Exacto. Y la idea de Dios era que así carnales puedan vencer, pero como no se ha podido, ahora sí se puede con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque la palabra es biblia y eficaz, más poderosa que la espada de Doflir, está hablando del Espíritu Santo, que cuando tú aprendes versículos bíblicos, cuando tú aprendes la palabra, puedes tú contestarle a la tentación que venga de parte del adversario a tu vida, ¿no es cierto? Yo creo que esto es algo esencial, pero fíjense un detallito más, aquí es necesaria la presencia y el poder del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Hasatán agarra la misma palabra, o sea, no es que dejas suelto, o sea, sabía lo que Jesús sabía, que tenía la palabra y dice, ok, ok, entonces vamos y seamos bíblicos entonces, ¿no? Entonces, dice la palabra, que pues si tú te lanzas, te van a agarrar los ángeles, porque él no va a permitir que ninguna de estas cosas pase, y cuando vemos eso, pues nos damos cuenta que definitivamente no era eso lo que decía, ¿no? Si bien pues Salmos 91, 11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, no dice, no, que te lances y él te va a agarrar, ¿no? Y eso es muy diferente, y aunque dice, no, en las manos te llevarán para que tu pie no trepiece en piedra, pues se está refiriendo, no, a que tú vayas a probarle a Dios, entonces creo que llega un momento que uno puede estar camino a la santidad, pero puede probarle a Dios, o cuando uno dice, ay, entonces está Dios con nosotros o no está, cuando reniegas de algo, cuando empiezas a dudar después de ver toda la gloria de Dios, y yo creo que ese momento, pues es un momento clave y un momento crucial para que nosotros tomemos decisiones, y no dudemos de Dios, no le probemos, no le tentemos, y creo que mucha gente pues se queda ahí definitivamente. es un, se podría decir, o es un pantano, no, porque hay maneras de responder, y esa es con su palabra, escrito está también, porque le responde, no, no le dice escrito está, escrito está también que al Señor tu Dios no te entrarás, esto implica que escrito está que sí, los ángeles podían sostenerle, los ángeles sí te pueden guardar como lo hacen, indudable, pero hay algo más grande, te van a guardar los ángeles de Dios, si es un accidente, claro, pero cuando tú intentes hacerlo decidiendo, tú estás tentando a Dios, porque Él es vida, entonces, tratando de quitarte la vida, estás tentándole a Dios, infringiendo, por eso decían, escrito también está, que al Señor tu Dios no te entrarás, ahora bien, no sólo físicamente de lanzarse, de lanzarse a un crédito, de lanzarse a un matrimonio, de lanzarse a un emprendimiento, de lanzarse a una carrera, o sea, cuánta cosa, Amparo, no sé, te lo dejo. Yo creo que eso es algo grande, lo que acabas de decir, porque normalmente nosotros podemos entenderlo solamente en la materia, pero pues ahora que mencionas esto, esto es algo grande, porque pues hay mucha gente que de repente, pues ahí está Hasatán, está camino a la santidad, y pues decide lanzarse, por ejemplo, a un matrimonio, ¿no? Entonces dice, ya, y al final, Cristo está. Mi media naranja, ¿y cuándo había sido la media tronja? Bueno, pues, y el asunto es de que, pues el razonamiento, que quizás uno tiene, y escucharle a Hasatán, porque... manzana. O limón, en algunos casos, bueno, en fin, y por eso andan amargos, y pues pasa, pasa muchas cosas que al final resulta que no era, ¿por qué? Porque se ha tratado de hacer, creo que esto, esto es algo grande, ¿por qué? Porque, pues vemos que le dice, no tentarás al Señor tu Dios, sin embargo, a estas alturas podemos ver que hay muchas cosas, en que la iglesia misma como tal, ni siquiera solo las personas, sino la iglesia como tal, ha dejado, pues, ha empezado a lanzarse, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuestión de matrimonio, pues, lo que hoy en día se escucha son, pues, paso uno, digamos, ¿no? Para enamorar, paso dos, para hacer tal, paso tres, pero muchas de esas cosas no son bíblicas. No encontramos un montón de cosas dentro de la Biblia, y se ha ido lanzando a ciertas cosas que, pues, no están en la Biblia, y que hemos tomado como regla, que actualmente no dice la Biblia. De hecho, podemos encontrar en cuestión de matrimonio, pues, como Abraham había buscado esposa para Isaac, y en ese caso Isaac no había tomado ni partido, ni tampoco Rebeca. Pero cuando vemos eso, decimos, ay, no, como que no nos gusta. Y vemos lo mismo, pues, en la primera mujer y en el primer Adán, ¿no? Porque vemos a Adán durmiéndose, o sea, estaba dormido, y de repente, pues, ocurre lo que Dios quería hacer, ¿no? Y este tipo de cosas que están escritas en la Biblia, pues, no las queremos tomar, porque no nos conviene. Entonces, pues, lo que hacemos es, de repente nos lanzamos, y esperamos, ¿no? Que Dios vaya a salvarnos, y decimos, pero, pues, Dios tiene que salvar, lamentablemente, producto de esto, es que muchos han caído, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden tener un buen matrimonio, de hecho, a estas alturas, y todo no está corriendo como debería correr, las cosas no son como uno quisiera. Y producto de esto es que existen incluso preguntas, ¿no? Como que alguno dice, ah, pero qué problema si alguien se casa con alguien que no es cristiano, además se puede, nada más en el camino va a ir convirtiéndose, no está el mismo yugo, ¿no? En nuestras palabras, que no está en el mismo yugo, y, pues, no hay problema, porque al final, Dios lo va a arreglar no más, entonces, es como, me voy a lanzar, y él va a mandar no más a sus ángeles, algo va a ocurrir, se va a convertir no más, va a ser no más de tu yugo, entonces, y por ese asunto, creo que muchos actualmente, ya se han dado el porrazo, ¿no? Y, pues, hasta ahora no logran entender qué ha pasado, pero, pues, el detalle es de que jamás te he dicho qué. Y vuelven a repetir la historia y cantan, tropecé de nuevo con la misma piedra, porque han lanzado, ¿no? ¡Qué va! Y, pues, están lanzados, ¿no? Y, de nuevo, y ahí tenemos un montón de dificultades, pero no solamente en ese caso, ¿no? Porque vemos que, pues, esto es en muchos casos en los que uno se lanza, bien decidas, en un crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, alguien dice, bueno, y Dios me va a ayudar a pagar, pero la Biblia no te dice eso, de hecho, dice que, pues, si nosotros hacemos, estamos en la bendición, nosotros vamos a prestar, no vamos a pedir prestado, y si caminamos en la maldición, nosotros vamos a pedir prestado, tomar prestado, el pedir prestado es una maldición, pero muy pocos quieren decirlo como tal, y, pues, la mayoría se lanza, ¿no? Y, pues, definitivamente se tropieza, y, pues, cae, ¿no? Y dice, pero no, yo sé que Dios me va a ayudar, pero en realidad lo que han hecho es lanzarse. Y no es el único caso, decíamos, porque hay un montón de cosas en las que uno decide, y parece, fíjense que parece, ¿por qué? Porque dice ahí bien clarito que, pues, la Biblia dice, dice, ¿no? O sea, la Tanaj dice, escrito está, le dice Hasatán. Entonces, esa es una verdad a medias, porque, pues, como dice, escrito está, y una persona empieza a tomar algo a mitad, y, pues, no entiende completo, ¿no? Por eso es que agarra un versículo fuera de contexto, y no entiende la profundidad de eso, y empieza a ser como que a mitad y a mitad, entonces, algo razonado, ¿no? y de esa manera, y de esa manera, pues, podemos ver que hay un montón de casos en los que se ha tropezado, y la mayoría de la gente a esta altura va tropezando, y va más bien lanzándose, y se está estrellando, se está estrellando, ¿por qué? Porque, pues, no entiende que escrito está que al Señor tu Dios no tentarás. Escrito está que al Señor tu Dios no tentarás. Hay áreas en nuestra vida que siempre llevamos a la tentación, ¿no? Y siempre les digo, ¿no? No queremos acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero es tan fácil creer lo carnal, o sea, lo mundano, cuando, a ver, si tú le dices a un muchacho, ¿sabes qué? inscribite desde el kinder, y que pasen buenos años y anda y recoge tu título de ingeniero. Es imposible, pues. De hecho, que va a entender que es imposible tener un título sin haber asistido. Entonces, ¿cómo puede uno pensar que puede tentarle al Señor con cosas así? Y ya es una norma, es una manera de vivir, decías tú dentro del matrimonio, y cuando uno lo hace en su voluntad y resulta que llega la infidelidad, el uno se hace a la víctima, ella o él se hace a la víctima, dice, ay no, esto me ha pasado, se hace a la víctima, yo no tenía la culpa, yo no tenía, si fuésemos a descifrar y a romper paradigmas, a descodificar en dónde hemos fallado, las cosas serían más sencillas. Y ahí se cumpliría, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás, porque de alguna manera habríamos tentado pasando, por ejemplo, la honra a los padres. Luego de, porque los papás siempre, los papás siempre deberían dar su criterio, decir sí o no, pero no nosotros, mujeres y hombres, hacemos lo que nos da la regaladísima gana, y tenemos matrimonios frustrados. Y llegamos a ser, como decía, animales completos, y los solteros que no han podido, porque si me de naranja se lo ha comido el chancho, no sé yo, animales incompletos, ¿no es cierto? Pero, tentándole a Dios, y lo van tentando, le van tentando tanto a Dios, que muchos dicen, yo no me he casado por culpa de mi mamá, yo no me he casado por culpa de mi papá, o me he casado porque no me dejaban salir a divertirme, por eso he tenido que irme con esta chica o con este chico, o sea, hay cosas que no deberíamos tentarle al Señor, pero lo hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, esto que enseña Jesucristo, nos da una enseñanza mucho más grande, y podríamos argumentar un montón de cosas, ¿no es cierto? Yo creo que sí podríamos seguir argumentando, pero algo que me parece interesante es que, en ese Masá, en esa pelea en el Meribá, cuando han tenido la pelea con Dios, porque en realidad no ha sido una pelea, solo con Moisés, y no ha sido una pelea con Dios, que por cierto, le cuesta la entrada a Moisés, ¿no? A todo esto, porque es una pelea muy grande, pues podemos encontrar algo, ¿no? Ellos tenían sed, y creo que la sociedad actualmente, pues está así, ¿no? Como que tiene sed, y tiene sed de muchas cosas, que quizás no logra ver, pero tiene sed de un montón de cosas, y cuando tenía sed, lo que hacen básicamente en ese lugar, es no solamente le tientan a Dios, pero dicen, ¿está Dios con nosotros o no? Y Moisés va y hace algo, golpea la piedra, creo que actualmente, pues tentar a Dios también, significa golpear la piedra, y en ese caso es golpear a Jesucristo, por eso es que alguien puede decir, no, no me he casado, porque no me han dejado, o no he estudiado, porque no se me ha dado esto, o qué sé yo, decir, soy feo, soy feo por esto, o no puedo, esas cosas en el fondo, es agarrar la vara y golpear la roca, y sí, verdad, que decir no sirvo, y decir ese tipo de cosas, es agarrar la vara y golpear la roca, golpear a Jesucristo, y decir, no, o sea, estás tentando al Señor tu Dios, porque le estás echando la culpa de todo a las cosas, y no estás entendiendo que en realidad, pues Él te ha dado todo como para que puedas cumplir, recordemos lo siguiente, dice que Él ya había visto terminadas nuestras obras, antes de la fundación del mundo, o sea, que el destino, el propósito que tienes tú, ya estaba antes de la fundación del mundo, es cuestión de que tú lo tomes, por lo tanto, pues lo que deberías hacer, es cumplir lo que tiene, el propósito que tiene contigo, Dios nunca ha querido que tú estés infeliz, o sea, tú de gana estás infeliz, tú de gana estás así, porque el día de hoy, pues si bien vemos, como decíamos hace un momento, hay completos animales que andan como perro y gato, peleando dentro de la casa, y hay animales incompletos que no saben qué hacer, porque no encuentran al, al otro animal, ¿no? Para, para hacer, para completar la pelea, pues si vemos en el fondo eso, lo que vemos es que, vemos niños que quisieran crecer, porque no están de acuerdo con ser niños, vemos jóvenes que, pues de una vez quieren, ¿no? Terminar todo, y no quisieran ir a estar estudiando, porque están cansados, vemos adultos ya que se han casado, y que pues recuerdan bien el día, que, que, que no debían casarse, y dicen, ojalá fuera soltero, vemos adultos que, pues ya ven que tienen sus hijos, y dicen, ay, que crezcan de una vez, tanto molestan, vemos personas mayores que ya ven que sus hijos han volado, y dicen, ay, quisiera que vuelva otra vez, entonces vemos una sociedad, realmente, pues, que está incompleta, que está con sed, amputada, amputada, o sea, en una sed total, en la que anda reclamando, y pues, al estar reclamando, al estar quejándose, lo que está haciendo, en el fondo, es tentar al Señor, su Dios, ¿por qué? Porque le está diciendo, ¿estás o no estás con nosotros? Porque vive toda la vida inconforme, porque no está conforme, con que se ha casado, no está conforme, con que no se ha casado, no está conforme, con que ha estudiado, y pues, ha tenido un trabajo, no está conforme, porque dice, no he tenido familia, no está conforme, con que no ha estudiado, no ha terminado de estudiar, y pues, está ahí, no está conforme, con que se ha casado, con que no se ha casado, o sea, no hay alguien que pueda decir, yo estoy feliz, estoy conforme con lo que tengo, gloria a Dios, porque Dios me ha dado todo, porque, porque de alguna manera, pues, aunque está, aunque está camino a la santidad, aunque ya ha pasado el desierto, porque es que estamos hablando ya de ese tipo de personas, pues, lo que está haciendo, está agarrando la vara, y está haciendo como un masá, tentando al Señor, su Dios, y cuidado, que si sigues así, te vas a lanzar, y te vas a estrellar, porque, y otros que se lanzan al crédito, se lanzan al crédito, porque, en algún momento, Dios les ha dicho, que van a tener, por ejemplo, un auto, esperar, la paciencia, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, entonces, había que esperar, eso, sin embargo, hay personas, que no esperan, y se adelantan a todo, y tienen un problema, ¿a quién le han tentado? A Dios, y al final le han dicho, ¿sabes qué? Dios, mejor que vos, es el banco, no creo que tú todavía me hagas, lo mismo hacen, ¿no? Con, con eso de, de muchas cosas, muchas áreas podemos tomar aquí, pero son todas ellas, o algunos que, por ejemplo, han puesto su confianza, en un tipo de gobierno, o en su carrera, o también en su carrera, un partido político, o un color político, otros, confianza, en, en las cosas que, prácticamente, esas son, ¿no? las que, porque los que, creemos en Dios, creemos en lo que no vemos, esa es la diferencia, y como en algún momento decías, tú, traemos, de la cuarta dimensión, a la tercera dimensión, todas las cosas que Dios nos quiere dar, escrito está, que, el reino de los cielos, primero hay que buscarlo, y la añadidura, vendrá después, Amén, ¿no es cierto? Entonces, y camino a la santidad, es eso exactamente, el de buscar primero, el reino de Dios, y su justicia, y, los demás vendrá por añadidura, pero aquí vemos, como Hasotán se ensaña, si vamos a tener, más ejemplos, que se nos venga a la mente, a través del Espíritu Santo, lo vamos a hacer, pero, pasemos al tercero, ¿no? Ya, pasemos al tercero, a ver, vámonos con el tercero, dice, otra vez, le llevó el diablo, a un monte muy alto, y le mostró, todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares, entonces, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, servirás, y eso es grave, ¿no? Esta tercera tentación, es más tremenda, porque prácticamente, aquí, está camino a la santidad, esta mezcla de la materia, y el espíritu, y el alma, aquí prácticamente, solamente es el alma, porque solamente, un almático, codicia el poder, ya, entonces dice, otra vez, lo llevó, el diablo, a un monte muy alto, y le mostró, ya, aquí la persona, está enamorada, amante del mundo, es el tercer paso, ¿no es cierto?, del mundo, y, por eso no quiere ser presidente, quiere ser diputado, o sea, las cosas de este mundo, y para lograr eso, tiene que regirse, a lo que hacen en el mundo, en este caso, la idolatría, ¿no? Entonces, él ya, ya se presenta, con esa personalidad, de que es príncipe, de este mundo, y le dice, si me adoras, te voy a dar el poder, ¿qué te parece? Wow, grave, eso es tremendo, 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 le dice, te voy a dar el poder, y le muestra, y no te creas, Amparo, que solamente llega allí, en esta, tercera tentación, cuando le muestra, todo el mundo, incluso, el adversario, le muestra, de qué muerte, iba a morir Jesucristo, uy, le muestra, quiénes le iban a coronar de espinos, quiénes le iban a, a abrir el costado, cómo le iban a hacer cargar la cruz, cómo le iban a dar de latigazos, ¿no? Y también le muestra, todo tipo de, por ejemplo, karaoke, le muestra todo, o sea, todas las debilidades, que el humano puede tener, ¿no es cierto? Dinero, poder, mujeres, sexo, o sea, le muestra de todo, no te creas que es así, fácilmente, adórame, no, para que entre en tentación, Jesucristo, exactamente, le muestra todo, baraja prácticamente, lo que en el mundo puede hacer, ¿qué quiere hacerlo? Convertirlo a él, ¿ya? Y hay mucha gente, en este tiempo, conversa, ¿ya? Se ha convertido a él, y era el último intento, y cuando le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a él servirás, ¿qué te parece? Wow, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás, yo creo que, me quedé pensando un poquito, arriba, cuando le dice, le empieza a decir, ¿no? El Hasatán, le mira a Jesús, y le dice, te voy a dar todos los reinos del mundo, ¿no? Y le dijo, todo esto te daré, bueno, antecitos, ¿no? Le dice, le lleva a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y me quedo pensando un poquito, a qué se refería con todos los reinos del mundo, hay algunas cosas que no entendemos, ¿no? Y que, pues seguramente vamos a ir entendiendo de poco, porque, pues no entendemos que hay reinos del mundo, porque otra vez, esta palabra del reino, de reinos del mundo, aparece otra vez en Apocalipsis, ¿no? Y dice que, pues los reinos del mundo, se le han dado a Jesucristo finalmente, ¿no? Se le van a entregar todo, y es que no entendemos que existen reinos en el mundo, y estos son los reinos del mundo, y entre esos, pues estoy segura que, pues está, por ejemplo, el poder político, ¿no? Que debe ser uno de esos reinos, que están, el poder político, y existen otros poderes, digamos, otros reinos, que, pues no logramos entender, es que cuando nosotros vemos, digamos, solamente podemos ver, digamos, en la materia, queremos ver quizás un lugar u otro y demás, pero hay lugares que son reinos del mundo, que, pues seguramente Dios nos va a ir iluminando, para ir viendo qué son esos, pero en Apocalipsis 11, 15, dice lo siguiente, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo, han venido a ser de nuestro Señor, y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos, ¿qué tal? Es que, pues estos reinos del mundo, son cosas que, que aparecen, y además la Biblia también nos muestra, que, pues en esta temporada, iba a haber, reino contra reino, ¿no? Guerra de reino contra reino, y hay reinos que no logramos entender, entonces, le estaba mostrando un poder, pues yo creo que político, pero también espiritual, un poder de todo tipo de poderes, que le estaba hablando, y pues le mostraba todas esas cosas, que pues mucha gente al día de hoy, se queda encantada, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando alguien se encuentra con una persona, lo primero que le pregunta, ¿no? es, ¿qué has estudiado, ¿no? Como que, si fuera lo más importante, ¿no? Como si fuera algo, lo mejor, o pues, ¿dónde estás trabajando, ¿no? ¿Cuánto dinero ganas? Que son unas preguntas, que todo el mundo quiere saber, porque de alguna manera, pensamos que eso lo es todo, pero no entendemos, que en realidad, pues eso, pues muchas veces, Hazatán permite, o más bien te muestra todo eso, para que postrado le adores, y alguno dirá, pero no, yo jamás le he adorado a Hazatán, pero pues realmente, tu corazón, está en ese reino, está quizás en la política, está quizás, no sé, en otras cosas que, que tiene, que son esos reinos, y que tú no te has dado cuenta, pero hace mucho ya, que te has, te has quedado postrado, adorando a, pues, al príncipe de este mundo, ¿no? ¿Sabes que esto va más allá? En un hogar, se dice que el hombre es la cabeza del hogar, y la mujer es el cuerpo, los hijos también. Esa estructura diseñada por el éter, no se tendría que haber cumplido, sin embargo, el deseo de poder, la tentación, de ser quien manda, incluso, hace que las mujeres, recurran a ese espíritu de Dalila, de Jezabel, en los hombres, que hace que se divida este hogar, ¿no es cierto? Esto no, porque eso es idolatría. Entonces, yo creo que en ese tiempo, a Jesucristo, el adversario le muestra todo esto, le dice, ¿sabes qué? Te vamos a dar una mujer, revienta 90, 60, no sé yo, y vas a estar bien, y tal vez incluso, si da el ojo de mostrar, tu descendencia va a ser, y van a dominar el mundo. O sea, esta tentación no es tan bonita, ni tan chiquita, como se ve, y él, lo que nos enseña, es que tenemos que aprender, escrito está, él no salía del marco, de lo que decía, e implicaba su palabra, y es la enseñanza que debemos aprender nosotros, cuando algo codiciamos, ¿no es cierto? Tenemos que aprender, que su palabra escrita está, y la manera de salir de las tentaciones, es justamente negarse, y desechar esa tentación, ¿o qué dices? De verdad que, pues, es necesario desechar esa tentación, ¿no? Porque, cuando vemos, bien dices que, pues, no es algo chiquito, sino son muchas cosas, y pues, lo que podemos ver ya en las familias, ¿no? Cuando, por ejemplo, que alguien quiere ser el que manda, y, pues, no está de acuerdo, digamos, con lo que los demás dicen. Yo creo que, pues, son muchas cosas, ¿no? Y lo que le dice es, el reino del mundo, los reinos del mundo, y la gloria de ellos, es que, pues, hay cosas que le muestra de todo, y lo que le dice es, básicamente, que se pase a su equipo, y, pues, yo digo que, qué cosas las que dice Hazatán, pero lo que no entendemos es que esto, en realidad, también nos lo muestra a nosotros, ¿no? O sea, también nos va mostrando todas estas cosas, por eso es que hablábamos anteriormente de que muchos han caído, por ejemplo, en la contradicción de Coré, ¿no? De querer tener, por ejemplo, Coré, pues, es uno de los personajes que quiere definitivamente dominar, entonces dice, ¿por qué él va a ser sacerdote? Porque yo no puedo ser sacerdote, o sea, ¿yo por qué no puedo ser? Al final, claro, porque es su hermano, entonces, de alguna manera, pues, él pensaba que podía obtener esos reinos, y, pues, a esta altura vemos que, pues, en las mismas casas ocurre eso, ¿no? Hay una lucha de poderes, de ver, por ejemplo, quién manda a quién, ¿no? Que está en eso, y de alguna manera, pues, lo que está queriendo hacer es postrado a adorar a Hazatán, ¿no? Aunque, pues, no se vea y no parezca así, pues, cuando uno, por ejemplo, le da lugar a la jeta, o le da lugar al renegar, le da lugar a otras cosas, yo creo que, pues, de alguna manera está haciendo esto, ¿no? De hecho, pues, cae en la tentación del poder, porque desde chiquititos, tú ves caprichositos los niños, que hasta que no le dé el celular a la mamá, pelea por poder. Uy, eso es cierto. Pelea por poder. Entonces, lo que, habíamos estado hablando que cuando, cuando una mujer está embarazada, ya le puede educar dentro del vientre, y eso es bíblico, ¿no? ¿Cierto? Porque vemos que cuando se encuentran Elizabeth y se encuentran María, los niños saltan. Exacto. Entonces, ¿dónde estamos perdidos? Estamos perdidos como viejos en la peluca. Ajá. No, en no tratar de entender que desde ahí viene la educación, bíblico es. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Yo creo que también pues tiene que ver con eso, Con lo que acabas de decir, con la educación que viene desde los niños, porque también vemos que, pues, en el momento en el que están en el pleno embarazo, es más, incluso David decía, pues, en pecado me engendró mi madre, ¿no? O mi padre, que lo que significa es que desde el momento de la concepción, ya pues uno va dando y heredando cosas a los niños, y vemos ya que en el vientre, pues, empiezan a sentir, y de hecho, pues, vemos que muchos de los niños ya, ya, ya tenían un propósito, ya tenían un sentir, y tenían muchas cosas ya en el vientre de la madre, y pues, ya después empiezan a salir de diferente manera, pero vemos que desde ahí ya la gente, o las personas, desde muy chiquitos, ya empiezan a tomar decisiones, ya empiezan a tomar de todo, y por lo tanto, podríamos decir que ellos ya tienen una decisión de muchas cosas, y la gente, pues, muchos no quieren entender eso, y piensan que uno tiene que esperar mucho tiempo para educarlos, cuando es en los primeros años, en los que se define, en qué, cómo van a hacer, qué van a hacer, y, y no nos damos cuenta que definitivamente Dios, nos va enseñando todas estas cosas, por lo tanto, también pienso que, pues, entre los reinos del mundo también está eso, ¿no?, de la educación, o sea, de quién va a ir educando, y quién va a hacer esos tipos de cosas, ¿no? Claro, este versículo bíblico, eso, esto de la tentación de Jesús implica mucho más amparo, si vamos al ámbito espiritual, y entendemos la autoridad, la eminencia espiritual, que debería ejercerse aquí en la faz de la tierra, como predicadores de la palabra, exactamente un predicador debería pasar estas tres tentaciones para empezar su ministerio, como lo ha hecho Jesucristo, sin embargo, vemos que todo esto ha sido obviado, porque esto llega a ser un cuento, yo sé que para ti y para muchos de nosotros esto es nuevo en el tema, porque lo habíamos leído n veces, n veces, y no veíamos la implicancia de lo que significaba esto, porque después de esto, si tú ves en los siguientes evangelios, vas a ver que empieza su ministerio Jesucristo después de las tentaciones, entonces uno que predica la palabra debería haber pasado las tentaciones, y tener título de pastor, no sé yo, de maestro, pero lamentablemente se ha obviado esto que significa, probablemente ahora estemos tomando partecitas de lo que implica esto, pero esto es bien importante, en cuanto por ejemplo a la codicia de poder, si postrado me adorares, muchos se han inclinado a adorar el intelectualismo, han entrado a las universidades, han hecho doctorados en teología, y pretenden enseñar la palabra, sin haber pasado por la santidad, sin haber pasado por la tentación de convertir las piedras en pan, sin haber vivido la palabra, porque lo que estaba haciendo Jesucristo cuando Hasatán le lleva al desierto, prácticamente tenía que practicar la palabra a Jesucristo cuando le dice, no solo de pan vivirá, ha debido tener tal convicción Jesucristo que ha tenido que entender Hasatán, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, conciso, directo, absoluto, entonces por eso es que los que están en eminencia espiritual están sufriendo esto, ¿no es cierto? a eso añadido lo que el Señor nos dice, que hay que confesar pecados, que hay que limpiarse, que hay que renovar nuestra mente en el entendimiento, todo eso, todo viene, pero este es el paso que se ha obviado, este es el gran paso que no han dado los que enseñan la palabra, ¿no es cierto? porque cuántas veces lo has leído tú, cuántas veces lo he leído yo, solamente a este nivel en la que estamos prácticamente guiados por el Espíritu Santo, enseñando esta palabra estamos descifrando lo que quiere decir, entendiendo que Dios no nos ha creado cabezones, no, nos ha creado con la capacidad de poder llegar al reino de los cielos y negarnos a esta carne, sin embargo vemos que todos los hombres hemos entrado en la trampa de ser almáticos, de hacer lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, y lo que queremos, ¿no es cierto? y estas tres tentaciones las que sobre Jesucristo prácticamente avalan la capacidad de Jesucristo de predicar, y ahí podemos ver que aunque era hijo del Dios viviente, ¿con qué se dice? Con clamor, con ruego, con llanto, con llanto, con clamor, con clamor, delante del eterno para no pecar contra él, para apartarse de la muerte que es sinónimo de pecado, y aunque era hijo del Dios viviente, este en el libro es eso, aunque era hijo del Dios viviente, con sufrimiento tuvo que aprender la obediencia, y creo yo que en este tiempo, en el tiempo en que Jesucristo es tentado, llevado, mira, yo creí que era todo, soy sincera, creí que todo era en el desierto, no, yo también pensaba, y no había sido, y tantas veces hemos leído, ¿dónde estaba? Solamente cuando encuentras tu identidad, esto se te abre, ¿cuántos? Aquí tenemos oyentes presentes, ¿cuántas veces hemos pensado que la tentación era solamente en el desierto? Sí. ¿Dónde estaban ocultándose las palabras? Ahora estamos viendo que se están abriendo las escrituras, y eso es porque le hemos permitido al Espíritu Santo conducirnos, ¿a dónde? A la identidad, es bien importante porque ahora no tenemos excusa, y queda tan lindo aprender antes que ahora, ah, no, pero Jesucristo era pues, Dios era, ha podido pues Dios, no, Dios es carne, además él le ha pagado, él le ha sido tentado por mí, jaja, no, exactamente eso es lo que sucede ahora en la enseñanza, no, todo mascadito, tragadito, y bueno, pues, ido al baño, así de fácil, y así no dicen las escrituras, se está abriendo grandemente, no sé si tú tienes algo para ruir. Si nos vamos a Deuteronomio 6.13, otra vez, pues ahí está lo que acabamos de leer, ¿no? Dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás, ¿no? Así es lo que nos dice Deuteronomio. También engrana con el Antiguo Testamento, y si, bueno, da la tentación de estudiar, pero no la vamos a hacer, por favor, no solamente es la gloria para Dios, para el Espíritu Santo, porque no estudiamos nosotros de esa manera, pero, aunque dan ganas, aparta de tentación, pues yo creo que hay algo importante en esto, ¿no? Decías muy claramente de que, pues, hay algunas cosas que vienen como tentación de servir, ¿no? Porque dice, a él solo te temerás, a él solo servirás, y creo que en este tiempo, una de las cosas que hemos estado haciendo, y hemos estado temiendo y sirviendo, y lamentablemente, incluso dentro de las iglesias, incluso dentro de personas que conocen a Dios, pues es precisamente el intelectualismo, ¿no? Exacto. Porque a mí me sorprende cómo la palabra se va abriendo, no sé si la gente logrará entender, digamos, lo que estamos haciendo en este momento, porque normalmente a mí me encanta hacer las cosas muy, metódicamente, ¿no? Tener un plan para ver cómo va, pero cuando estamos aquí, una escaleta, ¿no? Para salir por radio. Una escaleta totalmente, y pero... Es que la comunicadora yo, no, pues iba a lo chanfre y listo. Pero me encanta, digamos, ver cómo se empieza a abrir la escritura, y cómo uno empieza a entender cosas que antes no entendía, que empieza a ver, y es el Espíritu Santo fluyendo, que de repente uno dice, ¡Wow! Pero esto he leído mil veces, y esto es tan grande, que por ejemplo, pues en un ayuno, recuerdo habíamos leído un versículo, y yo ya, ya después de ver toda la tarde, haber estado viendo el versículo, y hemos predicado sobre eso, y me ha encantado, entonces la idea era replicar eso en el programa. No se ha podido, porque era el mismo versículo, abriéndose de otra manera, y quienes han tenido la oportunidad de escuchar lo de la tarde, que no se ha grabado, y lo de la noche, pues se han dado cuenta, que el mismo versículo tenía tantas cosas, que solamente el Espíritu Santo puede hacértelas ver, y él te las puede mostrar, entonces, yo decía, pues muchas veces he leído, y pues a veces estamos tan acostumbrados, a tener sobre lo mismo, que no nos hemos dado cuenta, que quizás, pues en lugar de darle toda la gloria a Dios, como que dejarle que el Espíritu Santo fluya en todos los lugares, porque esto debería fluir en todo lado, pues muchos le han dado lugar al intelectualismo, entonces han tenido un estudio, y eso es a lo que no queremos caer, ¿no? O sea, no digo que esté mal, digamos, en algún caso hacer una escaleta, o en diferentes cosas, pero creo que en esencia, lo principal es dejarle, y darle lugar al Espíritu Santo, para que fuera él ser, el que dirija toda enseñanza, para que pueda él ser, el que guíe todo lo que tenga que hacer, pero creo que eso es algo que se ha hecho, y en el fondo, no se le está adorando, no se le está sirviendo como se debiera, pero no solamente al intelectualismo, sino también, en muchos casos, a Mamón, ¿no? Porque en algún tiempo, pues se ve que se hace más todo, digamos, por cuestión de dinero, y creo, de manera empresarial, que también ha estado en este tiempo, y pues no hemos pasado por eso, por eso es que hay un deseo de poder, ¿no? También deseo de poder, ¿no? Y tantas cosas que seguramente van a irse dando más y más, pero que no están dejando que se avance, no están dejando que se siga, por eso es que, una de las cosas que me extraña, por ejemplo, es que mucha gente, a esta altura, quiera ser, no sé, tener un cargo, ¿no? Siempre que escuches a alguien, pues todo el mundo quiere ser, no sé, ministro, que quiere ser profeta, que quiere ir por las naciones, y más o menos tienen esa idea de, de ir y predicar, y no sé, y ser, básicamente popular, en realidad, de tener un nombre, y ser conocido, pero no tienen esencia de lo que Dios quiere, ¿por qué? Porque yo pienso que no ha pasado por esta parte, ¿no? Le falta vencer esta parte. Ese es el detalle, ¿no? Camino a la santidad, cuando lo dice el penáculo del, del templo de Jerusalén, el desierto, implica mucho, yo sé que esto no, no queda aquí, probablemente hasta el día de hoy, el Espíritu Santo nos permita solamente escudriñar hasta aquí, pero yo te aseguro que, de aquí a unos días, meses, no sé yo, el tiempo del Señor es diferente, nos va a abrir más y más su palabra, porque es increíble, ¿cómo? Yo sigo, sigo así, ¿cómo hemos creído que solamente era en el desierto la tentación? Sí, la verdad, yo estaba muy segura de que era en el desierto. ¿Cuánto sabían que era en el penáculo? ¿Cuánto sabían que era en el monte? ¿Cuánto sabían? No, ni me había dado cuenta. Parecíamos cegados, ¿no es cierto? Y ahí empieza su ministerio Jesucristo, y creo que eso ha hecho falta. Perdón, pero no es que nosotros queramos creernos intelectos y que estamos sabiendo, no, esto es cuestión del Espíritu Santo, y si alguien escucha y no está de acuerdo, yo lo siento, y con lo que tú lo sientes son doscientos, ¿no es cierto? Sí, si alguno mal lo siente por aquí, trescientos, cuatrocientos, aquí están los muchachos con trescientos, cuatrocientos. No, porque estamos viendo cómo está abriendo sus escrituras el Señor, ¿no es cierto? Y después de eso, viene recién, dice en el siguiente versículo catorce del mismo Lucas cuatro, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra, de alrededor, enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Probablemente, no sé, se dice que, no sigue la secuencia, la palabra, pero yo creo que, venciendo las tres tentaciones, es lo que Dios le empodera, porque ya había vencido en los tres tipos de tentaciones, que hasta el día de hoy hace tropezar a multitud de personas. Yo creo que sí, eso es cierto, y pues podemos ver eso que también ocurre en el Antiguo Testamento, porque, pues casualmente todo lo que hemos visto está en Deuteronomio 6, y si podemos irnos a Deuteronomio 6, pues vamos a ver que les habla precisamente de que logran entrar a la tierra, con eso, desde el 10 podemos leer, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, que juró a tus padres, ojo, que no les puede introducir a la tierra sin que haya pasado otra vez estas tentaciones, o sea, porque, pues aquí también nos habla de lo mismo, a tus padres sabrán Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás, ahí vemos una, ¿no? que les está diciendo, no andaréis en pos de dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como tentasteis en Mashá, ahí está la otra, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Esto implica, por ejemplo, habíamos visto la primera tentación, la segunda llega a ser la tercera en este orden, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Sí. Y bueno, pues, si continuamos, dice, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón, y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Eso es lo que ha hecho Jesucristo, cumplir. Cumplir todos estos mandatos, y empieza su ministerio. Esto confirma que sí. Lo que no hemos aprendido en todo el tiempo que hemos conocido las cosas de Dios, simplemente lo hemos dado por entendido como una historia y una admiración a Jesucristo que había vencido. sin entender que con su enseñanza, con convencer al pecado, estaba diciendo, ¿no sabes qué tú, guagua? En esencia eres Espíritu, y tú vas a poder vencer. Eso. Lo vas a hacer. Porque yo en carne lo he hecho. Solo tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo para entender y comprender esto. Si vences, tú vas a llevar mi palabra, vas a ir a decir todo eso, porque es lo que dice en Deuteronomio. Exacto. ¿No es cierto? De obedecerle. ¿No es cierto? Entonces, esto es grande amparo. No sé. No sé. Tremendamente. Porque ayer yo cuando empezaba decía, Señor, ¿qué será, no? Amado Espíritu Santo, lo que tú digas, como tú digas, cuando tú digas, y hasta donde tú digas, pues, ¿no? Entonces, yo sé que están cansados en este lugar. Están cabeceando un poquito, porque después del ayuno, ha sido un ayuno fuerte, pero que tenemos que seguir adelante, ¿no es cierto? Mañana tenemos el otro ayuno. Y pareciera que está yendo conforme al ayuno todo esto, Amparo. Yo creo que sí. De verdad que está yendo conforme al ayuno. Y sin ayuda y el poder del Espíritu Santo no podríamos con todo esto, pero vemos que de verdad, pues, lo que ha hecho Jesucristo es algo grande y nos da todas estas cosas para que nosotros podamos, pues, también vencer, ¿no? La tentación, vencer el pecado, que creo que ese es el propósito de todo esto. Y me impresiona cuando le dice, vas a entrar a planta, al lugar donde tú no has sembrado, a lugares donde tú no has cavado, cisternas que tú no has cavado, no sé si logran entender, pero es algo grande. Yo siento muy profundamente que Dios nos está queriendo llevar a otro nivel, que hay cositas que nos falta afinar, que todavía no las entendemos muy bien, pero nos está diciendo en el fondo, yo los quiero llevar a otro nivel. Sí. Porque sabes que sí cambia, ¿no? La primera tentación, la segunda llega a ser la tercera tentación exactamente. Cuando llega a ser tercera tentación, y la segunda tentación es de, no solo, ¿cómo dice? No solo de pan. Vivir el hombre. La primera, ¿no? No, la segunda que es, a sus ángeles mandará para que, para que, sí, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios, llega a ser, no tentarás al Señor tu Dios. A ver, vamos a chequear, dice, entonces, el diablo, la segunda tentación, llegaría a ser, ¿no? Según el deuteronomio. Cuidarse de la apostasía. Cuidarse de la apostasía. Cuidarse de la falsedad que viene a medias tintas. Ay. ¿Qué? Sí, es cierto eso de, no, no entre en la apostasía, y cuidarse de no estar a medias tintas, pero me dicen aquí que en Marcos está al revés, las tentaciones, ¿no? en Mateo. En Mateo, sí, por eso, por eso, ya habías visto eso. Sí. Y es al revés, pero segundo deuteronomio, tú puedes comprobar estas tentaciones de las que habla Jesucristo. Y está en este, en este orden. Claro, es que también vemos que en Lucas 4, ¿hemos leído Lucas 4? Sí. Sí, entonces en Mateo está al revés. A ver, podemos tal vez irnos a Mateo, y vamos a ver que el orden está diferente. Mateo 4.3 dice, y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ese es el principio, ¿no? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Eso es lo que hemos leído. Eso es lo que hemos leído. Entonces, vámonos a... Estamos en... Tendríamos que irnos a Lucas. A Lucas, sí, perdón. A Lucas. Eso es lo que hemos leído. Ese era el orden. Allá. Estaríamos en Lucas 4. En Lucas 4.3 dice, Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Ok, entonces la piedra que se convierte en pan es el uno, otra vez en Lucas. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero lo doy. La doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahí está. Está como segundo. Eso es. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Y aquí también se cumple, ¿no? Resistir al diablo y huirá de vosotros. No es cierto. Entonces, eso es lo que ha hecho Jesucristo. Y eso creo que tenemos que hacer todos los que estemos siendo llamados para ser servidores. Eso es lo principal. No es que vayas a la academia. ¿No es cierto? Exacto. Exactamente no es así. Aquí no dice que te imponga a manos una persona y que eso viene después. Es cierto. O seguimos las huellas de Jesucristo. Ahora entiendo por qué la iglesia se ha ido dividiendo la doctrina de los apóstoles. Han puesto doctrinas, lo que han querido. Pero nosotros estamos vuelta a qué? A la senda antigua. Eso. ¿No? Al buen camino. Al buen camino. ¿No es cierto? Sí. Y para nosotros implica todo esto. ¿No es cierto? Ahora que los demás no crean es indiferente. Pero nosotros tenemos que aprender. Y es ahí cuando dice Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Si nos vamos a Deuteronomio 6 todavía hay advertencias. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla y haya expulsado delante de ti a muchas naciones al Eteo al Jergeseo al Amorreo al Cananeo al Fereseo al Ebeo al Geduseo siete naciones mayores y más poderosas que tú y Jehová tu Dios te haya entregado y la hayas derrotado las destruirás de todo no harás con ellas alianza ni tendrás en ellas misericordia. Escuchen bien dice no emparentarás con ellas no darás tu hija o tu hijo ni tomarás a su hija para tu hijo porque apartará de mí a tu hijo que serviría a dioses ajenos entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto pero así habéis de hacer con ellos sus altares destruiréis quebraréis sus estatuas destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra wow esta es una promesa grande por no decir grandísima no pero de verdad que es una promesa grande no es cierto es una promesa grande en la que tenemos que aprender a a salir de estas tres tentaciones y se sienten poder no sé si a ti te ha ocurrido pero yo he visto en todo el trayecto de mi vida en Cristo y tú también decías he visto muchos milagros sí milagros de sanidad todo eso la verdad es que a mí mucho no me han interesado esos milagros nunca me he puesto a pedirle milagros así a menos que sea que salgan del alcoholismo todo lo que no se ve ¿no es cierto? cuando sale empoderado después de estas tentaciones Jesucristo su ministerio es tremendo exacto es tremendo ¿no es cierto? entonces si todos habríamos ido por el orden esta sociedad sería diferente a la que es ¿puedes creer? yo realmente creo que eso es así bien decir es que pues yo he visto bastantes milagros y si a mí sí siempre me ha llamado la atención no es que yo haya pedido no he sido de pedir pero sí me ha llamado la atención pero me sorprendió un poco que pues mucha gente teniendo milagrosos tremendos pues pueda volver ¿no? hacia atrás y he visto ¿no? mucha gente teniendo milagrosos que eran evidentes y de repente había una vuelta para atrás y no lograba entender qué pasaba y creo que pues de alguna manera se han quedado en las tentaciones ¿no? se han quedado ahí porque incluso vemos que uno ya llegando al templo Kadosh o sea al lugar santo en pos de la santidad pues caen digamos en esa tentación entonces creo que hay muchas cosas que han ido ocurriendo que no han permitido que se afirme pero como ahora vemos Dios está llamando pues de otra manera ¿no? de diferente manera porque vemos aquí a Jesucristo pues venciendo todas esas tentaciones no ocupándose precisamente en la materia como la mayoría piensa sino pues empieza a solucionar estos problemas de inicio y luego de eso sale pues un un ministerio pero un ministerio muy grande o sea un ministerio con con todo el poder de Dios de una manera diferente que yo creo que en ese tiempo Dios está activando está poniendo las cosas en orden porque de alguna manera pienso que hemos perdido el orden que hemos perdido todo eso porque si esto estuviera así a esta altura la sociedad ya debería estar transformada a esta altura no deberían haber vuelto para atrás la mayoría de las personas debería ya estar bien encaminada y vemos que son muy pocos los que han quedado ¿no? la mayoría pues se ha quedado con los milagros de la tercera dimensión olvidándose que en esencia son espíritu por eso es que se han quedado en esta en esta dimensión ¿no? de hecho se han quedado en esta dimensión y no se ha podido avanzar pero creo Dios está ahora empezando ahora sí puedo ver claramente que se avecina un gran avivamiento las circunstancias y los problemas no sabemos que ha de ser eso pero que sí se está avecinando todo esto es cierto el avivamiento está amparo porque te has avivado yo creo que sí sí está el avivamiento ¿no es cierto? entonces tal vez nos digan que somos ¿qué dicen? son demasiado ¿qué nos han dicho? radicales son demasiado radicales pero es la radicalidad es la mesura la medida que el Señor quiere que seamos ¿no es cierto? y tenemos nosotros que entrar en esa en ese formato se podría decir ¿ya? en ese formato porque el Señor está abriendo y da la casualidad que aquí nadie puede gloriarse o tú has estudiado amparo no, para nada la verdad es que yo no he estudiado eso lo digo delante de Dios sino es algo que ya el Espíritu Santo ¿no? exacto eso y lo que significa que Él está abriendo su palabra para todos no es solamente para nosotros con seguridad y si tú estás en otro país yo te digo eres tú la encargada o el encargado de creer en esto de seguir y si tienes la curiosidad de saber vas a ver en programas diferentes nosotros hemos enseñado cómo hemos entrado lo que a nosotros nos ha costado varios años de ayuno esto que estamos enseñando es fácil ¿no es cierto? negarse a sí mismo sacando todo lo que no le agrada a Dios que no lo haces solo lo haces con la ayuda y el poder del Espíritu Santo y resulta facilísimo porque cuánto tiempo hemos estado ciegos yo tengo una treintena de ser cristiana pero hasta el día de hoy seguía ciega la ciega de andarillas por si hay yo hay una parte ¿no? en la Biblia donde dice que pues aunque uno lea Moisés es como que el velo está puesto y si me equivoco está en Hebreos y de verdad creo que he logrado entender eso porque les digo honestamente no es que nosotros no hayamos leído la Biblia no es que nosotros no hayamos estado pues siempre pues en la iglesia viendo todo eso pero no he leído esto un montón de bestias pero no entendía nada de verdad que hasta el día de hoy me entero que toda la tentación no era en el desierto es como si las palabras se hubieran ocultado es como si todo estuviera velado y de repente es al encontrar nuestra identidad de un año para ahora o sea los mensajes son bien sorprendentes porque todo empieza a encajar nunca creía que todo estaba con el antiguo testamento o sea empiezo a ver y veo que es un engranaje perfecto que antes no lograba ver para nada porque para mí era pues como que el nuevo y nada más y esta altura todo se empieza a abrir y dice segunda corintios tres catorce dice no pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por cristo escritado y aún hasta el día de hoy cuando se lea a moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan al señor el velo se quitará ¿cuánta gente convertida? porque hemos entendido en toda la vida que convertirse a ser una oración nada más uy esto es grave verdad que a ver si nos ponemos un poquito tal vez a volver atrás de verdad que acabas de decir algo tremendo que mucha gente piensa que solamente convertirse es una oración entonces que es una oración y que a partir de eso va pero cuando leemos esto nos dice lo siguiente verdad podemos ir desde segunda corintios tres tres parece un poquito más dice así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy ojo de quién se está hablando porque dice hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado es que hay un velo que está cubierto que no nos deja entender las cosas porque su entendimiento es embotado yo siento sinceramente que todo este tiempo que hemos estado pues en la iglesia y tal vez en el evangelio pues teníamos un entendimiento embotado porque pues no entendía muchas cosas y tal cual dice segunda corintios tres quince y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos porque no entendíamos nada leíamos a Moisés como una historia como algo así pero cuando se convierte y escuchen esto pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará creo que hay mucha gente que a esta altura pues puede que te hayas bautizado puede que hayas aceptado a Jesús puede que hayas hecho un montón de cosas pero no te has convertido al Señor que estés en eminencia espiritual exacto puede que estés en eminencia espiritual pero no te has convertido al Señor porque dice pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará y cuando el velo se quita empiezas a entender un montón de cosas que antes no entendías porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad y creo que eso es lo que nos ha dado a nosotros verdaderamente ¿estamos en hora? en hora de orar ¿sí? sí, 22 y 29 no, entonces miren hemos abarcado lindas cosas hoy de adveras que hay que estar agradecidos con el Señor porque verdad que muchos están en eminencia espiritual son servidores son ministros de alabanza son de todo pero tienen el velo ahora si retrocedemos un poquito nosotros a las circunstancias en las que hemos llegado a esto simplemente lo hemos hecho por fe guiados por el Espíritu Santo que un día nos llama y nos dice ayuno y veíamos ¿no? esta tarde despuésito de entregar el ayuno parcial exactamente veíamos y veíamos niños cuánto habían crecido cuánto tiempo habíamos estado como familia y veíamos ¿no? de que y yo me remontaba un poquito más atrás todavía porque Ramiro ¿no? el Coca-Cola prácticamente él es como que fuera la señal puesta en nosotros al empiezo de ministrar con una diferencia que en ese tiempo pertenecíamos a cierta agrupación no política por si acaso a una denominación prácticamente una iglesia evangélica pero entender que para llegar a esto y ser una casa de oración ha habido una transición tremenda en la que yo no entendía exactamente no entendía por qué andaba enferma no no entendía por qué me habían dado ya un ultimato un crónico anda haz lo que quieras y luego partes e increíblemente al año de ser nosotros Israel exceptuando los cabellos blancos lo que he rejuvenecido hasta el cabello blanco ha retrocedido la verdad es que si no hubiera obedecido y la religión me hubiera apartado de él ¿quién estaría en mi lugar? no habría este grupo tiene ya veíamos a una de ellas veíamos unita que ha venido a sus dos años a más y ahora tiene catorce ahora podríamos ver niños que no existían ese es el tiempo en que estamos trabajando en este lugar y realmente veíamos esta tarde ¿no? ¿y cómo es que ahora nos hace entender su palabra? uy es increíble lo que ha hecho Dios con nosotros pero yo quiero decirles a los oyentes en ningún momento hemos tenido orden de ser iglesia exacto cierto que no hemos caído en la tentación de tramitar personería jurídica no lo hemos hecho porque no había orden y ahora que entendemos a lo que estamos siendo es grande y maravilloso y hemos visto que esto queda chiquito ya no hay lugar y esto va a seguir siendo más por eso es que esta tarde a mí me preocupaba que entiendan la palabra que aprendan a vivir la palabra porque de eso se trata dejarse guiar por el amado Espíritu Santo porque si no habríamos sido locos de creerle al Espíritu Santo leyendo Nehemiah el ayuno ni 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 histórico que no sabíamos ni qué significaban los nombres leer esdras y al siguiente año seguíamos con el ayuno de Nehemiah y seguíamos con el ayuno de Nehemiah cuando hemos faltando 10 días ¿no? el año pasado entramos en las fiestas de ahí para ahora uy es que la palabra se ha abierto un montón yo veo y digo que la palabra de verdad de Dios es tan dulce y es tan buena que empezamos a entender una serie de cosas que antes no entendíamos y algo que a mí me ha encantado es poder fluir en el espíritu que de verdad hay momentos en los que es como si ande bien a notar empiezo a hablar rápido porque es como que llega harta información a mi mente y no puede salir y se atora por ahí y me atufo porque empieza a llegar harto y digo wow que maravilloso y como llega pero eso es para mí algo totalmente tremendazo o sea totalmente bueno porque mucho tiempo había estado yo con con el intelectualismo y no podía entender algo o sea si no yo no no tenía esa capacidad de poder entender nada y de repente empiezo a ver las cosas pero de una manera diferente considerando que puedo leer el mismo versículo por segunda vez y puedo seguir entendiendo más cosas y de un versículo y puedo seguir sacando más cosas y digo como es posible eso porque antes no lograba entender nada sinceramente para mí ya estaba el versículo o sea como que ya sabía todo y como que no podía dar más pero ahora ese mismo versículo empieza a cobrar vida y empieza a tener un resultado diferente y es más siento que de verdad nos estamos aproximando a una temporada en la que se empieza a tener la palabra vida no sé si logran entender pero esta palabra no se va a quedar ahí sino que es verdad es como si la tierra estaría empezando otra vez de ser invisible a volverse visible como que estaría empezando a producir para las personas que crean esto yo estoy viendo una ola de cosas tremendas y no solamente como la mayoría quiere verlas en la carne sino en el alma y en el espíritu también o sea son cosas que Dios está dando y que va a sacar y la iglesia que Dios está levantando que ya está levantando porque es como que se estuviera gestando va a ser una iglesia poderosa que entiende estas cosas que no se va a quedar como que mimetizada en la tercera dimensión como que ahí nomás y luego se va a perder porque hay mucha gente que ha recibido empresas y se ha quedado ahí no se ha quedado con eso y ya no sino que va a empezar a ver que Dios es bueno para prosperar en alma el cuerpo y el espíritu y va a prosperar en todas esas áreas de una manera que no se entendía ahora entiendo lo que le había pasado a Pedro después de que el Espíritu Santo le empieza a llenar porque dicen y este como sabe tantas cosas porque antes era otro ¿no? pese a que había pasado mucho tiempo pero cuando el Espíritu Santo viene a él dice ¿y estos de dónde son? si este era un pescador y la gente no entendía y yo entiendo de dónde pero hay que ver nomás un pescador podríamos decir ignorante porque no había tenido escuela pero vemos también a otro a Lucas médico y vemos aún al hermano Pablo con todas las cosas eso no sirve para Dios exacto sirve que te dejes guiar por el Espíritu Santo que tu vida la ordene él que él te enseñe que tienes que sacar de tu vida él te enseña a renovar tu entendimiento sea clave el Espíritu Santo y tú lo sabes Espíritu Santo tú sabes que siempre has estado con nosotros y estás aquí y estás allá y estás tocando a las personas ahí donde están y estás haciendo que esta palabra sea viva realmente la gloria y la honra es para el eterno ¿no es cierto? yo creo que sí es hora de orar porque hay cansancio después del ayuno hay muchos niños que están aguantando aquí están paliando con su hambre con unas cositas las estoy viendo ¿no es cierto? entonces yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás amado Padre Celestial bendito Dios del cielo en el nombre de Jesús tu hijo amado te doy gracias papá por tu palabra poderosa por hacernos entender a través de tu Espíritu Santo que sin tu Espíritu Santo estaríamos de verdad Señor como piojos en una peluca sin saber a dónde ir sin tener un norte Señor sin tener quien nos oriente pero vemos que tu infinito amor Señor es derramado sobre nosotros haciéndonos entender tu bendita palabra Señor las tres tentaciones que has sufrido en el desierto implican mucha enseñanza y nosotros te hemos visto Señor en mucho tiempo como a un héroe que has vencido cuando tú nos estabas diciendo que todos y cada uno de nosotros guiados por tu Espíritu Santo obedeciéndote no siendo rebeldes podíamos vencer todo tipo de tentaciones porque tu unción nos guarda y el malino no nos toca y todo yugo se pudrirá a causa de la unción si hay más yugos que nos sujetan Señor se van a podrir para entender todo lo que quieres decirnos y tu palabra va a ser vivida no porque nosotros determinemos no porque nosotros te hayamos buscado sino porque tú nos has llamado porque tu Espíritu Santo con lazos de amor de carne nos ha traído hasta este lugar para entender y comprender tus escrituras ahora Señor humildemente nos acercamos al trono de la gracia para pedirte que por amor a tu santo y bendito nombre Señor no nos dejes caer en la tentación del pecado que no tengamos Señor que discutir contigo y pedirte explicaciones a ti sino enséñanos a creer absolutamente tu palabra como tú quieres que la creamos enséñanos y ayúdanos precioso Espíritu Santo a practicar tu palabra no tan solo ser oídores nos estás llevando de gloria en gloria de victoria en victoria y más aún cuando leíamos antes el antiguo testamento parecía chino una historia en la que abríamos nuestras bocas de admiración y decir wow pero ahora que eso cobre vida Señor es mucho más profundo de lo que esperábamos Señor ayúdanos a no equivocarnos a no dar un traspié a que sigamos Señor en ese buen camino porque estamos entrando en ese buen camino si bien es cierto que hemos estado en los caminos y hemos preguntado por la senda antigua y cuando Señor tu Espíritu Santo nos ha orientado a la senda antigua hemos visto Señor que en la carne en el cuerpo sea en la materia Señor y a tu pueblo la tribu de Judá había restaurado las doce puertas de Jerusalén los muros de Jerusalén y las doce puertas y había restaurado el templo de Dios pero ahora Señor nos has llevado a restaurar los muros espirituales de Jerusalén seguimos restaurando Señor a restaurar también el templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros reparando las puertas las doce puertas solo guiados por tu Espíritu Santo y luego ser injertado Señor en el olivo original cuando éramos silvestres papá eso es grande y entender tus escrituras y que tu palabra cobre vida Señor ese es un milagrazo que te lo agradecemos damos gracias bendecimos por todo eso a tu santo y bendito nombre bendecimos tu santo y bendito nombre Jehová de los ejércitos yo soy el que soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Todopoderoso que esta bendición no salga Señor solamente de boca tiene que ser con el alma con el cuerpo con el espíritu tiene que ser Señor fuerte esta bendición bendecimos tu santo nombre porque agradecidos estamos Señor de que nos abras tus escrituras como hemos de llevar tu palabra no lo sabemos pero si estamos aprendiendo a vivir tu palabra nos has dado fortaleza para los ayunos nos estás dando palabra entendiendo que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de tu boca porque realmente nuestro espíritu se está fortaleciendo y entendiendo que tu palabra es viva y eficaz más poderosa que una espada de doble filo que parte mi alma y mi espíritu que parte las coyunturas los tuétanos disierne Señor mis pensamientos y los deseos de mi corazón ayúdame Señor y todavía te pido como David te decía escudriña mi corazón y ve si hay camino de perversidad guíame por el camino eterno por el buen camino Señor no me abandones no quites de mí a tu espíritu santo y enséñame a tener un corazón contrito y humillado que yo que todo mi ser mi alma mi cuerpo mi espíritu puedan entender de qué se trata esa humillación de qué se trata esa tristeza de espíritu Señor y no gloriarme Señor en las cosas de este mundo entendiendo que en esencia Señor el ser humano es espíritu y no es cuerpo Señor no es alma es algo completo que tú has hecho y que se ha dejado tentar que se ha perdido Señor pero sabemos que la unción de tu espíritu santo está protegiendo la humanidad entera y esta tu palabra va a llegar Señor donde tenga que llegar eruditos en la palabra teólogos Señor y sé que van a entender papá porque tú no desechas a nadie no queremos nosotros entrar en controversia con nadie Señor ni con teologías ni con doctrinas simplemente hacer tu voluntad con la ayuda y el poder de tu espíritu santo y donde esté llegando esta palabra Señor que vuelva para lo que está siendo enviado Señor porque tu palabra trasciende las distancias trasciende los tiempos porque tú eres poderoso eres omnipotente eres omnisciente y omnipresente estás aquí con nosotros y estás en allá con todos los que están escuchando Señor tu unción está siendo derramada en ese lugar agradecidos Padre mío porque tú has activado a tus ángeles territoriales para guardarnos porque entendemos que Señor el adversario también ha activado a sus ángeles caídos papá pero tú en defensa nuestra porque tú nos amas por amor a tu santo y bendito nombre has activado tus ángeles territoriales para guardarnos lo has hecho ordenadamente por países por continentes por comunidades por provincias porque nosotros Señor hemos costado un alto precio la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario corremos el trono de la gracia para alcanzar misericordia y reconocer Señor que todavía pecamos de palabra de obra de pensamiento de omisión y de comisión tenemos muchas debilidades Señor que te los entregamos Señor que a medida que el Espíritu Santo me convenza de pecado he de estar yo llevando Señor al trono de la gracia porque sé que tu sangre preciosa sigue caliente y sigue perdonando la puerta de la gracia sigue abierta papá entre tanto yo voy a seguir yendo tras tuyo Señor para entregarte mis debilidades sabiendo que tú haces fortaleza de las debilidades porque la gloria es tuya no es que yo voy a cambiar porque he de querer porque en mí no está el poder está en el poder de tu Espíritu Santo todo el poder y la gloria está en ti Señor por eso necesito depender de ti necesito hablarte necesito llevar cautivo mis pensamientos en obediencia a Cristo tú lo sabes pero por la coyuntura misma por la situación nosotros Señor tenemos que decirte nuestros pensamientos por más absurdos por más cochinos que sean nuestros pensamientos Señor tenemos que hablarte y decirte para que la sangre de tu hijo amado nos siga limpiando para que nos siga perdonando para que nos asignes un abogado Jesucristo Dios nuestro abogado porque el que confiesa sus pecados Señor prosperará porque el que los oculta Dios no lo va a prosperar hay tantas cosas que nos has enseñado papá no somos una taza de leche no soy una taza de leche Señor me falta mucho pero aquí estoy Señor aquí estoy Dios mío y como de niño Samuel te decía eme aquí Señor háblame hazlo por sueños que es tu lenguaje por visiones o vas a usar persona a persona Señor pero aquí está un pueblo que te ama un pueblo que está entendiendo tu lenguaje papá te damos gracias Dios mío porque has activado a tus ángeles territoriales y también desde los cuatro puntos cardinales estás soplando sobre la tierra sobre toda la creación y todos los humanos Señor también son creación y sobre tus hijos estás soplando en favor de la humanidad y de tus hijos desde los cuatro puntos cardinales de la tierra y desde los cuatro puntos cardinales de Bolivia no importa cuál sea el resultado Señor eso no escapa a tu poder eso no escapa Señor a tu gran poder que se haga tu voluntad Señor siempre que se haga tu voluntad porque tú Espíritu Santo nos guía a toda verdad Señor perdona Señor a los que están en eminencia secular y no han entendido que deberían depender de ti porque al mirar la creación se tiene que dar cuenta que hay uno que lo ha hecho y ese eres tú Señor perdona a los que están en eminencia espiritual que también han compartido tu gloria con el intelectualismo con el conocer y aquí se trata Señor de ser guiados por tu Espíritu Santo no hay otra cosa Señor lo que diga tu Espíritu Santo está bien Señor porque vemos la figura de Abraham que cuando estaba con Lot Lot elige la pradera pero él nunca imaginaba que era para perdición y Abraham elige el desierto él sabía que era para bendición porque él tenía fe Señor esa fe que nos das a través de tu Espíritu Santo porque escrito está en tu palabra Señor que conforme a tus riquezas en gloria tú vas a suplir todas y cada una de las necesidades que tenemos y una de las necesidades es que tú nos ayudes con la incredulidad primeramente Señor y que nos aumentes la fe como te lo pedían tus discípulos sabiendo que lo estás haciendo porque lo creemos amado Dios poderoso Dios bendecimos tu santo y bendito nombre porque de ti recibe alma mía tú recibes el pecado mí bendice el nombre de Jehová porque de él recibes el perdón de las iniquidades la sanidad en el cuerpo en el alma y en el espíritu él rescata del hoyo de la muerte tu vida haciéndote entender que tú eres forastero y extranjero en esta tierra y que no tienes que militar como milita el hombre de la tierra que tu vida ha sido preparada y el propósito de Dios es que tú seas eterno y como ejemplo vivo es la vida de Jesucristo que despojándose de la deidad de ser adorado Señor él ha venido como servidor enseñándonos por eso te pido amado Espíritu Santo que me ayudes a bendecir tu santo nombre porque nosotros apartados de ti nada podemos hacer sacias de bien nuestras bocas Señor de modo que a vos te interesa Dios mío eterno Dios que no envejezcamos siquiera probablemente esta carcacha si envejezca pero por dentro Señor somos niños porque nos estás enseñando a creer no me canso Señor de bendecir tu santo y bendito nombre no me canso de alabarte no me canso de adorarte y no lo hago con mi fuerza Señor lo hago en el poder de tu Espíritu Santo Señor quien sabe las cosas que te agradan sino aquel que ha venido del cielo y ese es tu Espíritu Santo Padre mío bendigo a la niña de tus ojos a Israel bendigo Dios mío a la tribu de Judá proclamo paz en Jerusalén para tu gloria y para tu honra pero sobre todo yo bendigo tu santo y bendito nombre no me puedo quedar indiferente te pido perdón Señor por los descendientes de Ismael Esaú Dan Rubén y Judá perdónalos Dios mío que no saben lo que hacen que esa levadura de los fariseos ha leudado hasta este tiempo Señor que tus lazos de amor de carne no falten en ese lugar porque ellos también tienen que pasar la puerta que es Jesucristo Señor perdónalos desátalos y aquellos que han pactado con el error y también sean desastres perdónalos y aquellos que tú les has dado Señor el don de hacer dinero y estudiar muchas cosas y han pactado con el error perdónalos y como dice en tu palabra rescata aquellos que pueden ser rescatados Señor aquellos que puede quitárseles del fuego eterno Señor pero de aquellos Señor que no hay que tocar ni su ropa guárdanos Padre mío guárdanos Dios mío porque necesitamos ser guardados gracias te damos porque realmente al atar a los hombres fuertes podemos Señor saquearles todo lo que nos habían robado en el alma en el cuerpo y en el espíritu entender que tú has venido a darnos poder y autoridad para ahollar serpientes y escorpiones y entender también que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios porque la creación gime a una también Señor tomamos esa autoridad de lo alto y te decimos jazatán diablo en el nombre de Jesús tú has venido a robar a matar y a destruir pero Jesucristo ha venido a reconstruir todo lo que has deshecho y un hombre más fuerte puede sacar a un hombre fuerte y ese es Jesucristo Dios y en el nombre de ese Jesucristo de ese Jesús atamos a los doce hombres fuertes celos mentira familiar perversidad pesadez prostitución enfermedad sordomudo orgullo temor atadura anticristo principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad en el nombre en el nombre de Jesús les atamos y les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado en el alma en el cuerpo y en el espíritu y se vayan por donde han venido al lugar de tormento fuera en el nombre de Jesús has sujetado a la creación para sojuzgarla para hacerle creer mentiras endiosarla la creación pero el señor tiene poder la sangre de cristo tiene poder el nombre de jesucristo tiene poder y en ese poder del espíritu santo atamos a los doce hombres fuertes a los principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad y les ordenamos que suelten a la creación y se vayan en el nombre de Jesús por donde han venido al lugar de tormento fuera han afectado el cerebro humano afectando su consciente inconsciente el subconsciente la línea de represión la memoria la servicio y el hipotálamo haciendo fortalezas con argumentos mentirosos y levantando la altivez en contra del eterno hombres fuertes en el nombre de Jesús les atamos principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad quedan atados en el nombre de Jesús y sueltan el cerebro humano ahora y se van en el nombre de Jesús por donde han venido al lugar de tormento fuera y no vuelven más cerramos todo portón toda puerta todo portillo en el nombre de Jesús y lo sellamos con la sangre de Cristo me declaro libre me declaro sano salvo hijo del Dios viviente soy lo que Dios dice que soy puedo lo que Dios dice que puedo tengo lo que Dios dice que tengo soy hijo de Dios y en el nombre de Jesús desatamos a la creación porque también eso está en la palabra de Dios escrito está Señor que hay que desatar que lo que desatamos en la tierra es desatado en los cielos tierra sol estrellas luna fenómenos naturales flora fauna ríos mares piedras rocas cerros ustedes son creación no son dioses que nadie les engañe que son dioses ustedes son creación mi Señor Jesús ordena que los espíritus humanos se pongan en su lugar que viene una gran redención de almas que los lazos de amor y de carne están ya dispuestos para todas aquellos espíritus humanos que tienen sed de su palabra porque también hay un hambre y una sed Señor lo creemos papá gracias te damos bendito Dios por ayudarnos por enseñarnos por ayudarnos en este ayuno te pedimos fuerzas para el día de mañana cumplir los tres días de ayuno y nos de Señor la manera de orar por este país por Bolivia Bolivia es territorio un giro del Espíritu Santo Bolivia es de Jesucristo para tu gloria y para tu honra amado Padre celestial te pedimos en el nombre de Jesús puedas cubrir cubras el lintel y los postres de las puertas de nuestras casas con la sangre de Jesucristo que ni la muerte puede atravesar porque creemos firmemente que tu sangre está calientita para el perdón de nuestros pecados redimidos somos Señor por el poder de tu Espíritu Santo nos vamos de este lugar pero no de tu presencia bendiciendo tu santo nombre y dándote gracias por la vida de Helen Gómez Guispe Señor que ha cumplido años bendecimos esa vida y a su familia en el nombre de Jesús bendito gracias bendito Dios nos vamos Señor llenos de tu unción preciosa tu unción me guarda y el maligno no me toca todo yugo se pudrirá a causa de la unción bendecimos todas las certezas de amasar de las familias estén fuera de Bolivia estén dentro de Bolivia a todos los oyentes en el nombre de Jesús y a una sola voz en un solo espíritu te decimos amén amén y amén que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes amén gracias Señor gracias Padre bueno Padre santo a ver cómo están hermanos un grito de júbilo ahora con una vueltita gracias Señor gracias bendito Dios Bolivia es de Cristo mis hermanos hasta mañana que Dios les bendiga grandemente ahora llegamos pues al final del programa también decir a todas las personas que Dios les re bendiga mis hermanos y bueno está habilitado el chat también para que puedan hacernos cualquier pregunta si ustedes quieren ahí en el chat en su punto pueden hacernos cualquier pregunta decirles a todos ustedes que Dios les re bendiga mis hermanos así que no se olviden de darle un like a la página de compartir también los videos y nos vamos despidiendo de las distintas familias familia gómez quispe bendiciones hasta mañana tía roxana tío guillermo que Dios les bendiga bendiciones ahí chinito jelen que Dios les bendiga bendecimos también ahí a la familia murillo ayala que Dios les bendiga familia murillo ayala y bueno pues ahí también tenemos a norquita bendiciones en jesús que dios te bendiga muchas bendiciones también a mi hermana sonia toda la familia guayas canavir y que dios les bendiga hermano rené ahí fernando neila keila ojitos de guapuru que dios les bendiga bendiciones bendiciones hermana en jesús que dios les bendiga bendiciones a toda la familia y bueno también está ahí pues benjamín benjamín bendiciones hasta mañana en jesús que dios les bendiga bendecimos a todas las familias que están con nosotros a la familia lopestito que dios les bendiga muchas bendiciones a la familia paredes guayas que dios les bendiga muchas bendiciones también para ustedes ahí a ángel saray y toda su compañía que dios les bendiga bendiciones que dios les re bendiga muchas bendiciones en jesús bendiciones bendiciones para ustedes bendiciones también a toda la familia gómez ayala que dios les bendiga tía juanita que dios te bendiga bendiciones ahí a todos los que están por ahí tío lino tío cocoliso tío lucho tía hilda tía mari que dios les bendiga muchas bendiciones también ahí pues a todas las familias que están ahí a la familia quispe cosío en la paz Tatiana a la familia jata cosío también bendiciones bendiciones a la familia cocatola que dios les bendiga a la familia carlo gómez bendiciones tío juan tía gudy que dios les bendiga bendiciones a las pequeñas también que dios les bendiga cada uno de ustedes a la familia choque gonzález que bendiciones bendiciones a todos ustedes bendiciones también pues ahí a la familia de mi hermana Dayana que dios les bendiga muchas bendiciones Helen también bendiciones ahí también bendiciones a franca leandro que dios les bendiga a todas las familias que dios les bendiga bendiciones ahí a mi hermana Eli a sus hijas bendiciones ahí a la familia limahuayas a todos ustedes mis hermanos que dios les bendiga también bendiciones a carola y sus hijos que dios les bendiga carola bendiciones que dios te bendiga muchas bendiciones a todos ustedes que dios les bendiga mis hermanos en Jesús en su punto radio online